... Contame, porque vos también estás en lo que es la producción en general y también en la comercialización, contame que estás viendo en el mercado de la carne, cómo te parecen los precios, te parece que se van a poder convalidar con el tiempo, pasada la fiesta, se van a poder mantener. Creo que después de la fiesta va a haber unos 15 días que suave una pequeña sobreoferta a raíz de la retención que se produce por el efecto de ganancias de fin de año. Hay gente que no quiere vender para no abultar más el resultado de sus empresas. Pero después todo se va a normalizar y creo que a marzo vamos a encontrar, o a abril, vamos a encontrar un mercado aún más firme que el actual, bueno, por varios motivos. Uno, los encierres, si vos seguís un poquito las líneas de encierre que declara la Cámara, la declara CENASA, verás que se han reducido muchísimo y a su vez hay un efecto inflacionario que, bueno, es indiscutido, inocultable y eso afecta en los valores, sin lugar a dudas. Lamentablemente la inflación, sabemos, afecta más gravemente al consumidor final, pero bueno, es un fenómeno que se produce e indudablemente todas las cosas van notándolo en su valor, en su revalúo. La hacienda va a tener muy buenos valores a marzo, no te puedo decir un número porque tendría que ser adivino, pero nosotros proyectamos en el orden de los 300 pesos el consumo para bien entrado el verano, llegando a otoño, seguramente. Ahí se produce un bacho de oferta y los precios, bueno, se convalian. Argentina, vos fijate que pase lo que pase, no puede resignar sus 49, 50, 48, 52 kilos de carne vacuna. El conjunto de las carnes, todos sabemos, está por encima de los 100 kilos, es un récord tal vez mundial. Somos caníbales, por favor, pero no tanto como eso. Pero bueno, el consumo es muy importante. De carne vacuna, por más que suba, por más que pase lo que pase, no se puede resignar esos 40 y pico de kilos, por más que la exportación haga la presión que haga. A su vez, hay algo que, bueno, el tiempo tal vez a todos nosotros nos enseñe. Hay dos mercados bien definidos, bien independientes uno del otro, el mercado interno y la exportación. Siempre el gobierno cree, o los diferentes gobiernos creen que afectan demasiado. Yo creo que no afectan tanto porque son mercaderías bien diferentes, son mercaderías que no se tocan y la mercadería que se exporta, el consumidor local no la prefiere, no la elige, por lo tanto no hay competencia entre los dos mercados si querés. Bien, puede haber un poquito, pero no es demasiada. Pero bueno, el día que nos saquemos todos esos complejos que nos afectan hace tanto tiempo, la ganadería va a ser lo que es hoy y muchísimo más. Yo estoy seguro de eso. Soy un apasionado, ¿viste? Por ahí pierdo objetividad, pero creo que no. Me parece que va a ser una gran cosa.